Estamos de cumpleaños en la Junta Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores en la que lo que hemos querido hacer es un reconocimiento a todas aquellas personas que de forma anónima y de forma colectiva desde sus asociaciones, sus entidades han participado en la construcción del barrio, han participado para que este barrio sea una realidad como es la que estamos viviendo actualmente y sobre todo me he permitido el lujo de transmitirles un mensaje no solamente de agradecimiento por estos 20 años sino yo espero que sigan trabajando por el barrio sigan trabajando desde colectivos, colectivos de mujeres, colectivos vinculados a la educación colectivos de jóvenes, colectivos de mayores todas aquellas personas que han construido el barrio pues que sigan haciéndolo que fue la verdad merece la pena y la Junta de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles, Parque Miraflores por supuesto también con el esfuerzo del equipo de gobierno seguiremos construyendo ciudad